Una persona murió tras un ataque en un estacionamiento cerca del Parque Explore, esto en el municipio de Solidaridad en Quintana Roo. De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, la persona fallecía, ella era originaria de Culecán, llegó al estacionamiento del parque a bordo de un taxi, ahí lo balearon, el taxista también resultó lesionado de una pierna y la Fiscalía informó que el agresor viajaba a bordo de una motocicleta.